La visita al Spotify Camp Nou deja paso a un nuevo reto para el Atlético de Madrid. Alonso, maniobra de Sergio Busquets, le robaron la pelota, blanco para Grimba, le pega el palo. Que esta semana quiere poner fin a su mala racha contra el Mallorca, ante el que ha perdido sus tres últimos partidos ligueros. Dirigiendo al conjunto Bermellón estará Javier Aguirre, confiado en volver a amargar a su exequipo. Muy fuera de juego y Kubo se queda solo delante de Go Black. Kubo tiene el 1-2, Kubo que tira gol. ¡Gol! Una defensa férrea y los contraataques siguen siendo la base del libreto del mexicano. Simeone, agarrado a la mejor versión del Atlético de Madrid de esta temporada, espera acabar con el maleficio ante uno de sus predecesores en el banquillo colchonero. Para conseguirlo y seguir peleando por acabar lo más arriba posible en la tabla, el Cholo confía en volver a disponer de la mejor versión de Antoine Griezmann, decisivo en el último partido en casa. El Mallorca llega sin presión al Metropolitano. Un arma de doble filo ante un Atlético de Madrid que quiere la victoria a toda costa. ¡Ganjili! ¿Cómo está corriendo Canjili? ¡Se la va a jugar, se la va a jugar, se la juega! ¡Y qué gol, 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 gol!